Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy Súper, súper bien, bienvenidos y bienvenidas Tengo... ¿Me está bien? Ah, no, ya tengo el diente manchado Ajá, ok Bienvenidos y bienvenidas, nuevamente quedan mis amores Y bienvenidos a una nueva entrega de... Llega nuestra época del año que todas y todos amamos por aquí ¿Qué son los descuentos de Sephora? Claro que sí Ok Los descuentos comienzan el 27 de octubre, dígase, este viernes Dígase, mañana, porque yo espero, yo espero Yo estoy grabando esto el 25... Hoy es 25 El 25, lo estoy grabando Y mi plan es subirlo mañana Para que puedas enseñar a tu carrito de mis recomendaciones Si las quieres, si tú no las quieres, está bien, no hay problema No sé qué yo te echo a ti para que tú no las quieras Pero bueno, si te he fallado, lo siento El tema es que por ahí vienen los descuentos de Sephora Ya están a lo largo de la esquina Y por aquí voy a tener la información Si tú eres Rouge, obtienes un 20% de descuento Si eres VIP, entonces obtienes un 15% de descuento Y si eres un Beauty Insider, obtienes un 10% de descuento, ¿ok? Entonces, voy a dejar por aquí las fechas de cada categoría, de cuándo le toca comprar Pero toda la colección de Sephora Sephora Collection completa está en 30% de descuento para todas las categorías, ¿ok? Entonces, aquí están Yo siempre hago esto dos veces al año Por lo menos dos veces al año De mis recomendaciones para el cel de Sephora Ah, y por cierto, yo sé que me ves el maquillaje como súper sencillo Y tú dirás, Abril, ¿qué te pasó? ¿Qué tan sencilla? Todo tiene una explicación Nada fue porque sí Es que yo me hice todo el maquillaje Blush, bronzer, iluminador, sombras Todo fue con un solo producto Y yo quería que tú lo vieras en acción Yo quería que tú lo vieras porque yo necesito convertir a todo el mundo Para que compre esto porque esto vale la pena Ok, no me están pagando Ojalá yo que me pagaran Dios mío, esta marca para que yo Por favor, para que yo le promocione su asunto Porque wow, me tiene loca Pero que vale la pena Pero por eso el maquillaje es tan sencillito Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a poner en este video Porque mi último video yo lo estaba chequeando Y todas mis recomendaciones de ese video siguen vigentes Me siguen encantando Siguen siendo mis favoritos Así que yo voy a poner ese video debajo de la cajita de información Lo voy a poner por aquí también Para que tú vayas a verlo Ahora bien Aquí yo voy a poner los productos que yo he venido probando Recientemente Que han salido nuevos este año Lo que va desde la mitad del año para acá Por ejemplo, la segunda mitad, exacto Que son cosas nuevas Que se han convertido en mis favoritos Porque siento que no vale la pena que yo esté repite, repite, repite Lo mismo que yo tengo repitiendo años pasados Porque el tema mío es que cuando yo me caso con algo Yo me casé con eso Y creo que si tú me sigues hace tiempo, lo sabes Que yo me caso con un producto Y sale el mismo producto en video tras video, tras video, tras video Así que aquí está lo nuevo Lo nuevo que vale la pena Que tú lo compres Según yo ¿Ok? Entonces Vamos a comenzar entonces Primero Ok Esta tenaza que sale por aquí Yo no la traje porque Me enseñaba tenazla porque mucho palataje Recientemente yo estuve de viaje En Europa Pero en Europa Mi Dyson no funciona ¿Por qué mi Dyson está hecho para funcionar en Estados Unidos? Entonces en Europa no me funciona Ok Entonces, ¿qué pasa con eso? El tema con eso es que yo me fui de viaje Con solamente una tenaza Que fue esta tenaza que sale por aquí en pantalla O de este lado Yo no sé de cuál lado que la voy a poner El tema es que eso me resolvió la vida Me hizo las ondas con eso No me la hice hoy Debía hacérmelas para enseñarte Pero señora Las ondas me duran con esa tenaza Me duran Señora Yo me dormí Las ondas yo me desperté Y estaban igualita Una cosa Un brillo Fuera de control Increíble Y me gusta ese set Número uno Ese set casi nunca está en descuento El set que yo tengo Que tú le cambias como la parte de arriba Para cambiar el grosor de las ondas que te quieres hacer Que para mí es perfecto O sea, yo nada más necesito ese set de tenaza Para hacerme las ondas Me encanta Pero también está esta tenaza Que es el tamaño de la que yo utilicé Para hacerme esas ondas que tú ves aquí O estas ondas que tú ves aquí El tema es que ese tamaño es el que yo utilicé Para las ondas de ese video Que se ven espectaculares Que es casi siempre el tamaño que yo utilizo Así que si tú no quieres comprar O invertir en este set completo Que tiene los tres tamaños y todo Ya tú tienes para la vida entera con ese set Y quieres una sola De un solo tamaño Que te saque de apuro Que resuelva Que siempre te quede bien Entonces también te voy a dejar Ese link debajo en la cajita de información Que por cierto Todo lo que yo voy a mencionar hoy Va a estar todo en los links Debajo en la cajita de información Y te agradezco de antemano desde ahora Si tú utilizas alguno de mis links Porque la verdad es que me ayuda muchísimo Porque esos links Yo gano una pequeña comisión A ti no te cuesta absolutamente más nada Pero te lo quiero dejar claro Que cada vez que usas alguno de mis links Yo obtengo una pequeña comisión Para haberte recomendado el producto Y ya son cosas que de por si Yo te hubieras recomendado Aunque sea sin el link De verdad Cualquiera de tus productos Si tú no quieres usar mis links No hay problema Yo no me ofendo Pero son buenos Son buenos probados Que son buenos Para el tema del cabello Esto Que lo tengo todavía en mi bulto de viaje ¿Ok? Porque tengo un viaje ya Que viene por ahí pronto Y yo lo dejé ahí mismo Para que no se me mueva Para que no se me quede Ya está listo ahí Y es este asunto de Marocano Ay Dios mío Qué cosa tan buena Ok Es algo nuevo Por lo menos para mí Y también en la página de Sephora Es nuevo Salió hace como un mes y medio Yo lo compré desde que salió Porque me llamó mucho la atención Básicamente es un serum Como si fuera un aceite Pero tú te lo puedes poner En cabello húmedo Para secarte el pelo También te lo puedes dejar Secado como al aire Pero también te lo puedes poner Luego de que el pelo esté seco Así Para el frizz Y wow Es un espectáculo Es un espectáculo Huele delicioso Pero el cabello te queda Con un brillo Fuera de control Cuidado de la piel Yo les hablé En un video anterior De mis favoritos Recientemente Los que estoy amando Últimamente Entonces hablé de este retinol Es este Retinol que tenemos por aquí Que es Es un retinal Con yacinamida De la marca Just to the people Esto me cambió la piel Esto es una cosa Si tú ya tienes tiempo Usando retinol Te lo recomiendo Porque es como un paso Más allá del retinol Y eso es como que tú Vas a volver a nacer De nuevo con este pote Yo primera vez en la vida Que veo un pote de skincare Que hace efecto tan rápido Como lo dice aquí Y se notan los resultados En dos semanas Tú tienes una piel nueva Yo no estoy relajando Yo te lo prometo En serio Yo lo vi Yo lo viví con mis ojos Es increíble No me están pagando A mí ninguna marca Me está pagando aquí Ok Porque siempre hay gente creativa Que comienza No Nadie Ojalá yo Pero Señores Esto es buenísimo Ahora Es fuerte Ya mi piel Tiene resistencia al retinol Por eso yo lo aguanto Pero tienes que crear La resistencia Poco a poco Yo utilizaba el de Paula's Choice Que si vas a comenzar Es buenísimo Con ese fue que yo comencé Excelente Exquisito 1A Luego pasé a este Y esto es una cosa Bellísima Es pequeño Es un poco más costoso Pero tú necesitas Una cositica Y haces el trabajo Y rinde Tu asunto rinde Entonces ¿Qué yo hice? Yo dije Ok Me voy a meter en esto Que es un retinol más potente Con iacinamida Exquisito para la piel Pero necesito algo Que me ayude a hidratar bien la piel Porque si no La piel Con este producto Cuando lo comencé a utilizar Yo dije Se me va a descacarar Porque el retinol Tiende como que Tú tiendes a ver Como que se te va Como descamando la piel Se te reseca Tienes parches secos Mientras la piel Se va acostumbrando Y yo dije Yo puedo evitar eso Y yo compré esto Yo creo que Yo lo compré Como en un descuento pasado De Sephora Yo creo que Hay gente que si veo el video Sabe Y es esto de Skin Fix Señores Yo me he ido de viaje Últimamente Con estos dos botes Y es básicamente Una crema Hidratante A nivel Dios Aunque yo tenga la piel grasa A todos los tipos de piel Esto le hace bien Que te ayuda a reparar La barrera de la piel Así Esto es increíble Esto es increíble A mí me encanta Lo que hace en mi piel Pero no es El olor no muy agradable Pero hace una Ay no, no, no Buenísimo Y me encanta el empaque Porque tú nada más Tienes que venir aquí Y darle así Fuck it Y sale por ahí Es como perfecto Yo soy de la gente Que sigo creyendo Que una buena exfoliación física Sí que tú la sientas Como con la bolita Es necesario Entonces yo Me he puesto a probar Varios Y yo me he quedado Frustrada con esto Es increíble La piel se me queda suave Se me va toda la piel Muerta Todo Yo nazco de nuevo Y es esto Asunto Este es el mini Y mira Esto trae mucho Huele riquísimo Ay no, esto huele como Yo me lo quiero como comer Huele como Con un potrecito de limón Con azúcar morena Como caramelizado Ay que rico Huele delicioso El tema es Que míralo ahí Es un exfoliante Míralo ahí como se ve Yo he usado bastante Pero es que con poquito Eso rinde De verdad Este es el mini O sea que cómprate el mini Que te rinde un montón Entonces Míralo ahí Es de la marca Fresh Y es el Sugar Face Polish Es este Señorito buenísimo De verdad Exfoliación física Excelente Excelente Y te deja la piel Súper hidratada Luego de que tú acabas De hacértela Así que Seguimos Tengo dos perfumes Yo les hice un video De perfumes en TikTok Por si lo quieren ir a ver Yo te voy a dejar el link Debajo en la cajita de información Aunque tú no tengas la aplicación Y no tengas una cuenta en TikTok Tú puedes darle al link De ese video Que voy a dejar debajo En la cajita De información Y puedes ver el video En el navegador Te va a salir Sin problema Así que no tienes que Te dar cuenta No tienes que seguirme Pero ahí están Mis recomendaciones De perfumes de Sephora De los perfumes Que han salido últimamente Lo que yo recomiendo Por qué A qué huele cada uno Y todo, ¿ok? Pero al final Te voy a enseñar dos perfumes Que yo siento que Valen la pena 100% De los más recientes Que han salido Entonces seguimos Recientemente He tenido la parte De aquí abajo De los ojos Súper seca Y estoy usando esto De Bobbi Brown Que me ha cambiado la vida Me ha salvado La parte de abajo De los ojos Porque wow Qué resequedad Es el Vitamin Rich Eye Base Es básicamente Una prebase Para tu concealer Para que todo se vea bien Para que todo esté hidratado Y está hecho Para hacer una prebase Para el corrector Aquí abajo Los polvos y todo O sea que eso funciona De maravilla Me encanta Para el corrector de ojeras Saben que yo tengo que Corregirme con un corrector Naranja o salmón Antes de yo pasar A iluminar Y toda la cosa Este ha sido Mi amor De verdad Es este De Huda Beauty Mi tono es el Peach Y es el corrector Que es básicamente así Como tu color durazno Como naranjita Es mucho más pigmentado Que el de Bobbi Brown Si yo quiero solamente Ponerme una sola cosa Y quiero como maquillaje rápido Yo me pongo el de Bobbi Brown Y me cubro Porque ese es como Más parecido a mi tono de piel Pero este en específico Es más naranja Entonces me pongo un poquitico Es muy pigmentado Si tienes ojeras Muy fuertes Y tienes que cancelar En su oscuridad Antes de ponerte el corrector De tu color de piel O más clarito Este es el tuyo Porque tienes que aplicar Menos producto Y como tiene tanto pigmento Te cubres rápido Con poquito producto Y no se ve como Tan cargada El aire aquí abajo Así que mira Exquisito Me encanta Seguimos Ok Yo estaba aquí Como que Ay no Yo voy a poner Como que alguna cosita Y yo tengo un viaje De producto aquí Con todo y todo Ok El tema es Aquí todos sabemos Que yo amo esta base De Make Up For Ever Yo es como una base Todo terreno La puedo utilizar Todas las estaciones del año De viaje Para un evento Para un día natural Para todo Porque es que eso Queda bien con todo Cada vez que yo me la pongo Y piropos Yo tengo una rutina De base De porcelana Que eso es una cosa increíble La voy a dejar por aquí Con esta base Es esta Yo no puedo dejar De mencionarla Esta es mi segunda Mi segunda Pero no se ve nuevecita Porque ya está nueva Es mi segunda ya Ok Entonces Tengo que mencionar Esta también Yo creo que esto funciona Para todo tipo de piel Pero tienes que prepararte La piel súper súper bien Si tienes la piel grasa Pero si tienes la piel Normal A seca Incluso también Grasa Pero bien preparada Pero normal y seca Cómprate eso Mira Cómprate esa base De Valentino Por favor Por favor Tienen unos colores Espectaculares Que yo no sé Quién fue que le hizo Los colores A Valentino Que también eran Bellos Unos subtonos Deliciosos Como que bien pensados Olivo Para morenas Tienen unos colores Para morenas Que eso hay que quitarse Del medio Con los colores Que tienen esa gente Que lograron Increíbles El acabado de esta base Es bien natural Es bien natural Si tienes piel seca Tú no tienes ni que sellártela Porque es como perfecta Para ti Si tienes piel normal Te sellas la zona T Si tienes piel grasa Te la sellas completa Porque yo me la tengo Que sellar completa Pero cuando yo me pongo esto Parece una piel Como de modelo Es increíble Es bien ligera Como finita Pero tiene muy buena cobertura Con todo es que Y que es bien finita Como un agüita Tienes que probarla Es excelente En fotos se ve bella En personas se ve bella Se te ve la piel como cara Ahora Si tú tienes La piel grasa Ok Pero no te gusta sentirte la cara Como que llena de cosas Como que me pesa la cara La nueva y reformulada Tantidol Ultra De Lancome Está reformulada de ahora Yo voy a dejar Por supuesto Mis tonos debajo En la cajita de información De absolutamente todo Para que lo tengas de referencia Bien Entonces Señores Esta base Me gusta En mí me gustaba la anterior Pero esta está Mucho mejor Porque Es como la misma cobertura Es una base mate Ok Es para gente de piel Grasa Ok O normal Y te va a quedar ya Mate Que no tienes que sellártela Ni nada Ok Entonces Esta base Yo me la he puesto últimamente Cuando voy a eventos Que el maquillaje me tiene que aguantar De verdad Que voy a estar en una humedad En un calor En una cosa Esta base Porque tiene excelente cobertura Pero la nueva La reformulada Es finita Es como más ligera Como más aguadita En textura Pero no tiene menos cobertura Tiene la misma cobertura Perfecta que tenía la anterior Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Yo siento que me veo como darks hoy Me veo como darks Siento que sí Me veo como Como Wednesday Addams Corrector Vamos con corrector Vamos con corrector Si tú eres de la gente Agraciada Bendecida por el señor Ok Hija favorita de Dios O hijo favorito de Dios Que no tiene casi ojeras Que tú te pones como una cosita aquí Y ya Como para iluminar O tú eres de la gente Que no se maquilla mucho para el trabajo Que tú no te quieres maquillar mucho de diario Pero quieres como que cubrirte alguito Tú no te quieres ver maquillada Tú te quieres ver bien natural O tú eres de la gente Que está como en el clean look Como que bien natural Como que blush en crema Y un poquito de corrector Una cositica Pero no quiero que se me vea mucho maquillaje Esto es para ti Entonces Esto es Esto es de Rare Beauty Muy bien Entonces Tiene un aplicador de metal Que es fabuloso Se siente tan rico Yo estoy loca por ponérmelo No me lo voy a poner ahora Porque tengo polvo arriba Pero si no me lo pongo Se siente frito todo el tiempo Básicamente Esto es como un iluminador Por aquí abajo Yo me lo pongo Justamente ahí Mira Ahí Solamente ahí Cuando yo no tengo maquillaje Solo ahí Para que me ilumine Esa es la parte más oscura de mi ojera Para que me ilumine ahí Yo no tengo ni que sellármelo Y eso se ve espectacular Es como que Wow Pero tú duermiste como 300 horas Tú no tienes ni una sola deuda Tú no tienes problema Tú Todo perfecto Tu vida es perfecta Yo quiero tu vida Eso Esto Esto es lo que te da ese efecto Increíble Y lo puedes mezclar también Con otros correctores Si tú quieres como que iluminar un poquito Otro corrector O alguna parte de tu cara Sin que se vea como Como mucho producto Esto Increíble Yo tengo el tono medium Cogen un poquito claro Así que yo tengo el tono medium Pero yo siento que yo puedo coger Como el tono más oscuro Para que sea totalmente de mi color Que es muy probable que lo compre ahora Que no te cuento desde afuera Porque de verdad Excelente producto Excelentísimo producto Y como bien innovador Yo nunca había probado nada Nada, nada Como esto Saben que yo tengo Una fijación desde el año cero Con el corrector de ojeras De Too Faced Que para mí es un holy girl Yo nunca Yo tengo años usando eso Ustedes lo saben Por favor Ustedes lo saben Pero ¿Cómo yo te explico? Que yo tengo ya como Desde que salió este corrector De mi copa de Mario Frustrada Enamorada Con este corrector Pero no solo este corrector Yo estoy enamorada De la combinación De este corrector Con el de Dior Ay, por favor Ay, por favor Espectacular Este es el 3W De este de Dior El Dior Forever Ese Con el 220 De Makeup by Mario Que es este Esto dos juntos Yo lo tengo puesto Hoy aquí abajo Mira que lindo se ve Se ve como iluminado Claro, ¿verdad? Porque A esto Yo le agrego esto Señores Este es como La mejor combinación Jamás Agárala Que te la estoy dando ¿Ok? Yo, de verdad A mí me causa Tanto placer Como encontrar Fórmulas que combinen Una con otra Que combinen bien Que se vean bonitas Esto 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 de por sí Son los mejores polvos rosados Yo he probado Yo tengo una gaveta Aquí Llena de polvos sueltos Y tengo que tener Por lo menos No te miento Como de 7 a 10 polvos rosados Ok Todo lo que suenan Todo lo que todo el mundo dice Que me encanta Yo los he probado todos Todos Yo creo que les voy a hacer Un contenido como para Instagram o TikTok O por aquí Si lo quieren ver Déjenoslo en los comentarios Para que vean Porque este es el mejor Yo no lo voy a discutir con nadie No está abierta a discusión Este es el mejor Que es el de Laura Mercier Señores Esto es la cosa Cada vez que hay un cel de Sephora Unos descuentos Esto se acaba en un segundo Así que mételo en tu carrito Y desde que Entra el descuento Cómpralo Porque esto se acaba de una vez Cuando llegue Tu oportunidad de comprar Si tú no eres Rouge Chequea 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 Porque ellos lo vuelven a traer Y lo vuelven a poner disponible Y esto es una cosa increíble Es lo mejor Entonces Esto Sellado con esto Iluminado Pero a nivel Dios Y se ve más lindo en fotos Se ve iluminado Pero no se ve blanco No entiendo No se ve como que Ay No te maquillaste bien Esta combinación Bomb Excelente No puedo dejar de mencionar Mis polvos de Charlotte Yo creo que yo nunca voy a dejar de mencionarlos Porque es que me encantan Yo lo tengo puesto hoy Me funcionan con absolutamente Todo lo que yo me pongo Me fascina Me fascina Esto es un Empaque de edición limitada Pero es el mismo polvo normal Yo tengo el tono medium Ahora mismo queda un pelín claro Yo lo tengo puesto hoy Pero no se nota Porque no es que tiene tanta cobertura Entonces tú te lo pones Y es como que él Se funde con tu color de piel Y no se ve tan claro Tampoco se ve tan oscuro ¿Tú entiendes? Entonces Perfecto El producto con el que yo me hice El rostro Me hice el blush iluminador Ojos todo Es esta paleta que está por aquí De Hourglass Ok Esta paleta Hourglass la saca todos los años Diferente Y es realmente Edición limitada Hourglass es de las pocas marcas Que te dice Es edición limitada Y es edición limitada Cuando se acaba O nunca apareció Más nunca No hay forma Y yo tengo las paletas anteriores Si me sigues hace tiempo Lo sabes Porque la he enseñado por aquí Esta es la mejor Que ellos han sacado hasta ahora Hasta este momento La mejor que han sacado Entonces Cuando yo la compré Yo la compré Full price Precio completo En la página de Hourglass Entonces En la página de Hourglass Te da la opción De tú elegir El case La parte de afuera Y también elegir Cual parte de adentro Tú quieres Entonces En Sephora Con el descuento Tú no tienes esa opción Así que Lo que yo te voy a recomendar Es esta parte Que es la parte de adentro Yo tengo la parte de adentro Que es serpiente Dígase Esta que sale por aquí en pantalla Yo te voy a dejar por aquí Este empaque Es el que yo tengo aquí Es este Entonces Grábate esto Serpiente Vas a elegir La Snake Serpiente Esa es la que yo tengo Nada más que yo elegí Otro empaque por afuera Pero por adentro Eso es lo que importa Serpiente 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 Señores Esto está increíble Yo por fin Encontré La paleta Perfecta Que me resuelve Todo Que yo uso Todos los colores Absolutamente Todos los colores Mira que belleza El bronzer Ustedes saben que mi bronzer Favorito del mundo Es el de Hourglass Aquí está Me queda perfecto Tiene el iluminador Aquí Que es el iluminador Que tiene brillito Que lo tengo puesto Tiene su Lightning powder Que es como Un filtro En polvo Para la cara Es como un filtro Como un filtro De una foto Que tú difuminaste Eso es lo que hace esto Los blushes están Espectaculares Todos me quedan perfectos Todos son 1A Esta paleta de verdad Que vale la pena Vale cada centavo Si tú puedes comprarla Cómprala Aprovechala Yo no tengo palabras Yo no tengo palabras Señores Es perfecta Yo me hice Los ojos La sombra Todo lo que tengo En el rostro De color Fue con esta paleta Enamorada Vale 100% La pena En serio Tiene más colores Uno para una piel Un poquito más clara Uno para piel Bien blanca Entonces No hay perdedera Aquí no hay perdedera De verdad A confianza Con los ojos cerrados Tú puedes comprar esa paleta De verdad Yo les hice un video Completico Si lo quieres ver También va a estar en mi TikTok Voy a dejar el link Debajo en la cajita De información también Por si lo quieres ir a ver De cómo yo utilicé La paleta Para absolutamente Todo lo que tengo En el rostro Entonces De iluminador Este asunto De Westman Atelier Ay que rico Ay que belleza Míralo aquí Viene así Es un iluminador En crema Y viene así Yo tengo el tono Néctar Míralo aquí No Cuando tú lo pones en la cara No se ve rosado Ok Es como transparente Entonces se ve así Es como un brillo Así como Como un Como mojada Se ve la piel Como mojada Y se ve delicioso No te rompa el maquillaje Yo me lo aplico Con una esponjita A toquecitos Se ve lindísimo Te voy a enseñar una foto Aquí O un videito Por aquí Por aquí De cómo se ve Aplicado en el rostro Es una cosa Bella A mí me encanta Me fascina Esto es algo Como que Yo se me pierde mañana Y yo lo compro De nuevo Igualito Vale la pena También te voy a recomendar En vez de comprar el grande Compra el mini Yo compré el grande Que es este Porque No había mini Pero compra el mini Que el mini trae suficiente cantidad Para durarte una vida Así que no compra el grande Voy a dejar las brochas De último Porque tengo unas brochas aquí Mi amor Que eso ha sido Un cambio Dicieron a la tierra Valen 100% la pena Pero la voy a dejar de último Seguimos con Los ojos Señores Esta paleta volvió Ahora Makeup by Mario Esta paleta Yo la tenía guardada Y la usaba Pero no la mencionaba Porque fue edición limitada Más nunca la sacaron No es de su colección Como permanente Pero la sacó de nuevo ahora Y aprovechala Que esto es una joya Mira Es esta paleta Es increíblemente pigmentada La fórmula que está aquí Es 1A De verdad Que me gusta más Que la de Pam McGrath Ok Lo dije Lo dije Mírala Es esta paleta De Makeup by Mario Yo te lo prometo Que yo la he usado Entera Pero es que Es como ponerle la brocha Así Con miedo Porque es súper pigmentada Pero estas sombras aquí Mira Estos cristales Se ven como unos cristalitos Deliciosos O sea Es una cosa Fuera de control Un brillo fuera de control Y es como que Un brillo así fino Mira, mira Que se ve como mojado Porque el brillo es tan finito Mira, mira, mira Así se ven todos Y en el ojo Eso se ve como una discoteca Así como que Flashes de luces Increíble Esto es una paleta Para tú irte de viaje con ella Y resolver En todos lados Esto es una paleta bien hecha Bien hecha Bien lograda Está Espectacular Mira, lo único tono Que yo no he usado Es este Como gris Pero después lo he usado Todos Todos Con miedo Porque son pigmentadas Pero se difuminan muy bien Entonces no es con miedo De que no voy a saber Qué hacer Me voy a sorreguero No Es que son muy pigmentadas Pero se difuminan Excelentemente bien Son como una mantequilla Todas Ay, qué rico Es que vale la pena Y es edición limitada Así que Aprovechala Que tú vale la pena 100% Yo tengo A ver Yo compré estas sombras En crema de Merit Ya yo he hablado Yo no sé cuántas veces De esas sombras de Merit El tema es Que vale la pena Yo Me las pongo Sin nada abajo Ustedes saben que Yo tengo que ponerme Obligatoriamente Una prebase abajo Porque yo produzco Mucha grasa En el párpado De por sí Y sin prebase No me dura nada Esto funciona Como una prebase De sombras Cuando tú te lo pones Selló Selló y punto Y te puedes poner sombras arriba Es espectacular Y dura El tema de esto Es que son sombras Que tienen color Este es el tono Bacheta Que si te fijas Es como mi color de piel Perfecto Cuando yo me lo pongo aquí Se me ve como el párpado Unificado Completo Y la verdad que muchas veces Yo me pongo quizás Una sombra de brillito aquí En el párpado Como por arribita La que te voy a enseñar a continuación O me pongo nada más más cara Y se me ve como el párpado unificado No se me ve como la ojera Aquí arriba Más oscuro Nada de eso Se me ve perfecto A mí me encanta esta Que es Bacheta Y también Mi otra favorita Que me fascina Es Mid Century Que es esta Que es un marrón Con un subtono cálido Pero es como que Suficientemente oscuro Como para que el ojo Se vea interesante Mira que belleza Me encanta Es como suficientemente oscura Para que el ojo Se vea interesante Pero no es tan oscuro Que se ve como un smokey eye Súper oscuro Súper negro Nada de eso Es perfecto Entonces me encanta Me encanta como se ve Mira que belleza Esto se difumina Como una O sea Facilísimo Mira que lindo Este Mid Century Me fascina Ambos colores Son mis favoritos Yo tengo más Pero son mis favoritos Eso es lo que yo pienso Que vale la pena Honestamente Bacheta Y Mid Century Increíbles Entonces arriba Yo lo que hago es que me pongo Esta sombrita Es de Urban Decay Yo tengo la vieja Pero la nueva funciona igualito Porque yo tengo todas las nuevas Del empaque nuevo Pero esta vieja Mírala aquí Que es Space Cowboy Esta es una cosa Espectacular Yo te voy a enseñar aquí Como se ve Yo me la voy a poner en el párpado Para que tú veas El efecto queda como de brillito Yo espero que se vea ahí Como el mojado Es que se ve como mojadito Como lindo Me encanta como se ve Entonces Este sombra a mí me encanta Me fascina Te da como un brillito así Como que no tiene ninguna base No tiene ningún color de base Pero te da como un brillito No sé si se ve ahí Como mojado Míralo aquí Se ve ahí Mira tú tienes que verlo en persona Tienes que verlo en persona Porque aquí se ve demasiado lindo Pero La puedes comprar sola Que viene así Este es el nuevo empaque Sale por aquí Por aquí Pero ahora sacaron una paleta Que esa yo la voy a pedir Tiene un adelanto De lo que yo sí voy a pedir Utilizando el descuento Que es esta paleta Que sale por aquí en pantalla Dios mío Qué belleza Tiene esta sombra El precio está buenísimo Yo tengo la paleta que sacaron Hace como 7 años De las Moondust De Urban Decay Está viejísima Pero yo no la voy a botar Porque esas sombras son De verdad Como pokémones Son cosas que no se encuentran Ya en ningún lado Es una cosa Como que Mira, mira Que se ve mojado el párpado Y se ve tan lindo Entonces esta paleta Tiene Space Cowboy Y tiene otros tonos Cómprate la paleta Cómprate la paleta Si te vas a comprar esto Mejor cómprate la paleta Esa es mi recomendación Y si la paleta no está disponible Chequéala Que la viven poniendo De nuevo disponible Y si no está disponible Es cómprate esta sombra Que es Space Cowboy Para que te la pongas Arriba de todo Porque yo me la pongo Esto arriba de absolutamente Todo Es súper versátil Y le agrega solamente Como ese brillo Como ese look mojado Al párpado Increíble Y ahora Para sellar el maquillaje Tengo que hablar Obligatoriamente De mi Expert de Charlotte Tilbury Que es este Este es mi foto Como el número 4 O el número 5 Yo no sé Porque yo He gastado muchos Ya de estos ¿Tú tienes que el maquillaje Este duro o más? Esto Más nada que agregar Porque esto funciona Ahora seguimos Con brochas Brochas que valen la pena Y luego pasamos a cuerpo A perfume Todo eso Ok Entonces Esta brocha De Patrick Ta Es la brocha de bronzer Mírala aquí Está hecha para su bronzer En crema Que se ven así Tiene una parte en crema Y una parte en polvo Entonces Esta brocha está Para tú ponerte la parte en crema Con esta parte Que es como más finita Mírala aquí Te la pones aquí Te la untas Y luego con esto Y te lo difuminas también Y luego tú pasas Con esta parte Que es más gordita Mírala aquí Con la parte que es en polvo Pero yo lo que hago es Que como yo no utilizo Ese bronzer de Patrick Ta Yo me aplico el bronzer En polvo Con esta parte gordita Y esto es de suave A mí me encanta Comprar brochas Vas a ver ahora De maquilladores ¿Por qué? Porque son brochas pensadas Son brochas pensadas Para que realmente sirvan Para el maquillaje En un kit Que te abren espacio Que tú tengas dos en uno Como esto Así que Yo lo que hago es que con esto Me hago aquí Y luego con esta finita Yo me hago así en la nariz Me hago así aquí También Y resuelvo con una sola brocha Me encanta Espectacular Vale la pena 1A Ahora Seguimos con otra brocha De Patrick Ta Que me entiende Loca Es esta brocha Que es para la nariz Mírala aquí Con esta Tú te haces el contorno Más marcado Y con esta parte de aquí Tú te difuminas El contorno marcado Entonces con esta Yo me marco aquí Tú ves aquí Como que tiene la forma perfecta Para esto aquí Que me encanta Saben que me encanta Marcarme aquí Me fascina Y también Para yo difuminar El contorno aquí Que no se vea como una raya Pero La verdad es que Cuando yo la compré Yo comencé a usarla Como para los ojos Con esto yo me difumino Aquí la cuenca Todo esto Y luego con esta parte De aquí abajo Yo me hago Aquí abajo Señores Esto es increíble para mí Tanto así que yo compré dos Yo tengo dos brochas de esta Una para la nariz Y otra para los ojos Tengo que ponerle algo Como que me la diferencie Para yo saber Cuál es la de los ojos Y cuál es la de la nariz Pero Me gustó tanto Que compré dos A ese nivel Vale la pena ¿Tú quieres una sola brocha Para tu kit? Para hacerte La sombra Con una sola Esta Confía Confía en mí Confía en mí Confía en mí Seguimos Con las brochas de Makeup by Mario Ay Dios mío Ok Esta fue la primera que yo compré Que fue esta Que es para base Esto es una cosa Bellísima Esta es la brocha F4 De Makeup by Mario Que es para base Mírala aquí Entonces básicamente Este lado está su cepo Y la está usando Es para la base Y este lado es para el corrector Entonces Esto está hecho Para que tú te unes la base con esto Tú te lo difuminas como un sueño Y luego el corrector Para aquí abajo Mira aquí abajo Es perfecto Porque tiene como Es como diagonal aquí Y cabe perfecto aquí Corrector aquí Aquí también Tú sabes Como que bien como Son brochas pensadas Son bien pensadas Es como la densidad perfecta Te aplica perfecto Se ve como tan difuminada Tan rica la base Me encanta Y luego pasamos a esta brocha También de Makeup by Mario Esta es la F2 Que me fascina Para blush Yo creo que esta es una brocha De bronzer Si no me equivoco Yo creo que esta es como Para bronzer y para blush No recuerdo bien El tema es que para lo que yo la uso Es para aplicarme el blush ¿Verdad? Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Y también de este lado Para yo quitarme El polvo aquí abajo Luego de que yo me sellé Me quito el polvo con esto Excelente ¡Excelente! Es como todo en uno Yo me fui Cuando me fui de viaje ahora Te lo prometo Hay un video también en mi TikTok Yo me llevé estas brochas y ya Yo no me llevé más nada, eh Este fue mi kit de brochas Con estas brochas Tú armas un kit de brochas Period Más nada Con esto No necesitas más nada En serio Así que Las amo Ahora vamos con el cuerpo Señores Miren como yo tengo Este aceite De Sol de Janeiro Mira como yo lo llevo Me encanta Yo tengo más aceites, eh Tengo más aceites Así que Yo llevar eso así Dice bastante de mí Dice bastante Esto huele básicamente Al olor normal Que tiene la Bum Bum Cream De Sol de Janeiro Que huele como a pistachio Calientico Bien dulce Como con caramelo A coke Como así Así Huele a Bum Bum Cream Perfecto Riquísimo Entonces Me encanta Porque yo me lo pongo En las piernas Y es un aceite Que seca Entonces tu piel lo absorbe Se te ve así Bien jugosa Pero no es un aceite Como aceitoso Como pegajoso Como que no lo soporto Por eso yo lo llevo así Porque yo no soporto Un aceite que me resbala Yo no lo soporto Pero este Es un aceite seco Tu piel lo absorbe Se ve súper hidratada Se ve deliciosa Pero tú no estás Como que resbalosa Por el mundo ¿Tú entiendes? Ok Seguimos con los perfumes Señores Este perfume de Tom Ford Cherry Smoke Señores Cada vez que yo me lo pongo Wow Esto es una cereza Escúchame bien Cereza de adulto Cereza sexy Cereza de mujer empoderada Cereza de mujer Que se la sabe toda Pero te voy a dejar Que tú sigas hablando Para ver Hasta dónde tú vas a llegar Ok Yo me lo sé Yo me lo sé El cuento entero Pero yo te voy a dejar Que tú sigas hablando Sigue hablando Sigue hablando Sigue hablando Eso es esto Eso Delicioso Increíble Es una cereza Ahumadita Como una Imagínate una cereza De este color Como una cereza Oscura Ahumadita Dulcita Ay que rico Esto huele delicioso Me encanta Esto huele como a Como que a Lost Cherry Tú lo mezclaste Con Tobacco Vanille También de Tom Ford Esto huele a esto Es que me fascina Me encanta Huele riquísimo Otro perfume Que también es nuevo Y mira como yo lo llevo ya Me encanta Es riquísimo Es este perfume De Fleur Y se llama Father Figure Esto está hecho Para yo Como que representar El lado masculino Que tiene una mujer Ah y esto huele riquísimo Es totalmente unisex Si tú eres de la gente Que le gusta el sándalo Que te gusta un Santal 33 Del helabo Pero tú quieres algo Como más de diario O tú te encuentras El Santal 33 Este es del helabo Demasiado masculino Como muy fuerte Yo a mí Este perfume Yo no lo tolero Yo no lo tolero Para mí es como que Muy chillón Como que no puedo Yo no puedo con este perfume Yo sé que a mucha gente le encanta Para mí Esta es como la versión Refinada Suave Si yo pudiera como que sentir Tocar ese perfume Fuera suavecito Porque es una cosa Que está bien hecha Es un sándalo Como una madera cremosa Imagínate una madera Suavecita Cremosa No es muy oscura Así Tiene un higo Que está dulce Pero no está como que empalada A eso huele eso Con una vainilla Esto huele rico Como tiene como un toque verde también El color De la botella Está perfecto Porque tú te imaginas Un verde Así mismito Como así Como este color Delicioso De verdad Si tú quieres un perfume Unisex Que tenga como ese lado amaderado Que sea dulcito Pero no empalada A eso huele esto Que huele como a limpio Pero no todo a limpio Como que huele a una persona higiénica Responsable Que resuelve Que yo sí Esto huele como a una persona Como inteligente Mira de verdad Increíble Ellos tienen Pequeño Me parece Como un travel size Pruébalo Y bueno mis amores Hasta que he llegado Mi video de recomendaciones Para los escueltos de Sephora Que vienen ahora Mira lo que vamos a hacer En la cajita de información Yo voy a dejarte Todos los otros links De todo lo otro Que yo recomiendo ¿Ok? Si son delineadores de labios ¿Qué color yo recomiendo De cada marca? Y tú voy a dejar Los links ahí también Si son labiales Que yo recomiendo De cada marca Con los links y todo también Así que vas a tener Absolutamente todo De abajo en la cajita de información ¿Ok? Así que Si usas mis links De nuevo te lo agradezco De todo corazón Porque me ayuda bastante Y también Me ayuda a que las marcas Vean Las marcas que tienen Productos en Sephora Y todo eso Que vean Que realmente tú confías En lo que yo te recomiendo De nuevo A mí ninguna marca Me está pagando aquí Para yo recomendar Absolutamente nada de esto Yo creo que Todo lo que está aquí Yo lo he comprado Yo con mi dinero también Así que Ahí tienes Si te lo recomiendo Es porque realmente me gusta Y siento que va a valer la pena Y que tú no vas a botar El dinero con nada de esto Porque yo creo que yo me muero Y yo no puedo dormir Si recomiendo algo Que no sirve Así que Ahí están todas mis recomendaciones Voy a poner mucho contenido También en TikTok De todo Lo que yo voy recomendando Todo lo que yo siento Que vale la pena Todos los sets También tenemos En la cajita de información Te voy a dejar los sets Que yo creo que valen la pena Porque hay muchos sets Ahora mismo en Sephora Que no todo valen la pena Para mí Muy poco valen la pena Honestamente Como cuatro Yo los analicé todos Y solamente como cuatro Como que sí valen la pena Así que Te voy a dejar los links También debajo De todos los sets Que yo creo que valen la pena Todo va a estar debajo ¿Ok? Ok Entonces te veo por TikTok Porque hay mucho contenido También en TikTok De recomendaciones De los descuentos De toda la cosa Y también por supuesto Voy a traer mi haul Lo que yo compre ¿Ok? Todo lo que yo voy a comprar Usando los descuentos ¿Ok? Así que mis amores Es todo por el videito de hoy Yo los quiero un montón Gracias mil por el apoyo Y nos vemos en el próximo videito Chao ¿Para con la brujita hoy? ¿Para con la brujita? Dímelo en los comentarios Bien Ay pero se ve lindos El labial mi amor ¿Verdad que sí? ¿Se ve cute? Se ve cute Ok